Tengo una fe ciega en los destinos de nuestra patria, que felices seremos entonces, con la conciencia de haber contribuido con todos nuestros esfuerzos a ser nuestra patria libre. Se dice y con razón que la grandeza de un país, más que por su espacio geográfico o por su número de habitantes, se mide por la dimensión de los hombres que construyeron su historia, su cultura. En esa dimensión tremenda y suprema está situado Francisco Vicente Aguilera. Fue uno de los padres fundadores de la nación, guiados no solo con el fuego de las armas y de las letras afiladas, sino y sobre todo por la constante voluntad de que Cuba fuera libre. Nació el 23 de junio de 1821 en la segunda villa cubana y logró ubicarse como el millonario de mayor caudal en toda la región del oriente de Cuba. Sin embargo, su mayor posesión fue su honor y de coro y la entrega absoluta a la patria. Aguilera llegó a alcanzar en la manigua los grados de mayor general, lugar teniente general de oriente, secretario de guerra y vicepresidente de la república en armas, cargo con el que partió de Cuba en 1871 hacia Nueva York, encargado de reunir recursos para la lucha. Conocido también como el peregrino de la patria, tuvo entre muchos otros el mérito de la modestia, del arrojo, de la lealtad. José Martí escribe el 16 de abril de 1892 en el periódico Patria, el millonario heroico, el caballero intachable, el padre de la república. Perteneció Aguilera al movimiento artístico y literario de Bayamo, en el cual, mediante la revolución de las letras, se fraguó la revolución de las armas. La revolución necesita de bases poderosas que le sustenten la serenidad y la razón, guiadas por la inteligencia. Serán quienes aporten esas bases. Junto a él, Perucho Figueredo y Maceo Osorio, inseparables siempre, unidos a céspedes, quienes dieron vida al proceso libertario, con la entrega total de familia y posesiones, ofrendados incluso al fuego durante la quema de la ciudad, ocasión en que aseveró Aguilera. Si esa es la voluntad de los bayamenses, destruyase todo por el fuego. Yo renuncio a los míos, porque yo no tengo nada, mientras no tenga patria. Se despidió Francisco Vicente Aguilera de este mundo el 22 de febrero de 1877, con los zapatos rotos, sin dinero, y en la más absoluta pobreza, en la frialdad solitaria de Nueva York, 55 años después de haber nacido, lejos del sol y la tierra, a la que veneró sin arrepentimientos. Viviremos contentos y felices, retirados en nuestro pueblo viejo, con la conciencia de haber cumplido con un deber sagrado, y la satisfacción de que nuestros hijos puedan decir, en todas partes, con la frente levantada, somos cubanos libres. Desde Gran Más, sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.